Bienvenidos sean de nuevo todos aquí de vuelta a Silent Hill de Memory Shells Shell Tells, la verdad no sé si pronunció bien los nombres, perdón si no lo hago bien Pero bueno, nos quedamos aquí en que por fin habíamos llegado cerca de la ciudad No estamos ahí, todavía en la ciudad, pero estamos cerca Y habíamos pasado por todo el bosque, Dios mío, no sé cuánto tiempo habíamos pasado por el bosque Pero al menos ya no hemos pasado Así que nos quedamos aquí, perdón si está un poquito bajo Pero bueno, como he dicho, se pone así cuando ya lo pongo a grabar Y solamente tiene limitante de 60 FPS, creo que si lo pongo a 80 se pone más pesado el video Y luego no voy a poder jugarlo, así que vamos adelante Vale, por fin llegamos a esta parte y creo que solamente queda A ver, puedo ver si hay alguna irregularidad o algo así que me pueda ayudar para poder ver si hay algo Hay que irse acá Brian Oakley Overcloth Vale, 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 eso ya lo había visto antes Uy, ¿qué es eso? Es otra de esas fotos Es otra de esas fotos La veo ahí Debe ser esa, el carro A ver A ver, a ver, a ver A ver, vamos a ver A ver las fotitos Está del otro lado Creo, creo que está del otro lado, ¿no? Sí, está ahí del otro lado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Esperen, esperen, esperen Quiero tomarlo bien en la foto Para poder no tener Que ver si hay algo malo o no A ver A ver ¿Qué es esto? ¿Quién es? Parece una chica y está llorando Ok, vamos a escuchar la grabación A ver Genial Siempre pasa lo mismo ¿Por qué siempre pasa lo mismo? O sea, no se escucha ¿Y es por la grabación o algo? La verdad no lo sé No se escucha nada todavía A ver Vamos a escuchar ¿No? Nada Después de la tercera o cuarta vez Decían se escucha algo A ver Nada Maldita sea O sea, se escucha algo Pero no quiero Por favor Nada Nada, maldita sea Creo que tengo que esperar A que se escuche toda la grabación Y después ya Ahí B100 se pone a escuchar todo Creo Es lo que creo yo Maldita sea Es que no se escucha nada Nada de nada A ver ¿Qué es esto? El 12 de febrero de 1730 Daniel R. Bryce Y un grupo de 34 pioneros Cruzaron el lago Toluca Para llegar a Silent Hill Ahí está, ahí está Por favor Pobre chica La querían violar O sea Quería tener sexo El tipo que está acá Y ella no quiso Pobrecita Y es la misma chica La que dijeron que le hicieron bullying O algo así La verdad no lo sé Vamos a abrir este Puerto Picado Como se llama esta cosa A ver Al parecer Es una mariposa muerta ¿Qué dice acá? Gavelyn Blue Bear Vale Me quedo esto A ver Vamos a ver Si pueden contar Algo más por acá Solo veo este De Blider Brian Oaklock Wayne Point La verdad no sé Que sea esto Pero bueno Vamos a adelantarnos Vamos a ir a otra parte De la ciudad Vamos a ver ¿Qué encontramos por acá? Dirty Informations Este debe ser El lugar donde Se puede encontrar Información sobre las personas Vamos a ver ¿Qué encuentro por aquí? A ver No sé ¿Qué hay por aquí? A ver ¿Qué es esto? ¿Puedo verlo? Libros 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 Y más libros Nada más veo libros aquí ¿Y qué es eso? Un mapa de la Deforestal Creo que no voy a encontrar Nada más Ok Voy a intentar Seguir adelante Vamos a ver ¿Qué más puedo encontrar Por esta ciudad asquerosa? No En serio Esta es una ciudad Maldita Maldita ciudad Vamos a ver Hay un lugar Que se puede cruzar A ver A ver Y ya está ¿Dónde estaré? No lo sé A ver ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Una Una escuela Midwich High School Midwich High School Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pueden contar Por esta ciudad De la escuela? A ver Ahora llegamos A una escuela Increíble Vamos a ver ¿Qué problemas secundarios Encontraremos aquí? A ver Lo digo secundarios Porque sé muy bien Que aquí Problemas Problemas Habrá De psicología Claro Vamos a ver Seguiré Seguiré El camino Marrón Que hay por acá Tengo que responder Sybil Más o menos Más o menos ¿Es un campo de fútbol? ¿Quiere que vaya al gimnasio? Y Nuevo contacto ¿Qué pasó? Ah De donde estamos Con el psicólogo A los lugares De institutos Sí Llegamos a eso Amigo O sea que si me llevan Al instituto Ya estoy perdido ¿Verdad? Ahora ya no Vale ¿Qué pasa? O sea que si era así en el instituto O sea que si era así en el instituto O no era así en el instituto Ok Voy a ver Deportista Deportista No era deportista Salido O sea que si era Si no era así en el instituto Si no iba a las clases Si no iba a las clases Si me comportaba mal En el colegio Pues la verdad O sea Parecí que era un mal estudiante Mal estudiante No lo era O sea sacaba notas regulares Hacía cosas regulares No tenía tanta maldad Así que no No era tan salido Borracho Nunca me he emborrachado En mi vida macho No puedo tomar el alcohol Puta madre Sé que esto decirlo Pero sí Vale Sí Bully Bully Churo A mí me hacían bullying No que yo les daba And Slacker Bueno voy a admitirlo Era un poco vago en el colegio Por eso sacaba las notas regulares O que llegaba hasta 11 Por eso cuando O sea acá hay las notas en Perú Que si llegas a 20 Ya estás súper Las notas llegan hasta 20 Si llegas a 11 Pasas de Pasas de De milagro Así que sí Era vago Vale no te sorprende Ya y cuál es ese enfoque No te sorprende No te sorprende I've laid out a blank timetable And some cards with lessons on them Pick out the lessons to show me your perfect school day ¿En serio quieres que haga eso? A ver entonces es un horario de instituto Y tengo que poner las cosas que a mí me gustan del día perfecto A ver literatura No era muy bueno con la literatura O sea me daban libros y tenía que leerlos completos Sí Pero al momento que tenía que hacer una exposición sobre el libro O algo así Me quedaba Me quedaba jodido Baloncesto Fútbol americano Educación sexual Educación sexual Matemáticas Ciencias No soy bueno en matemáticas A ver En primera hora Me gustaría No, 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 no Mire La última hora me gustaría hacer baloncesto A mí me gusta el baloncesto Me gusta desde que era niño Así que lo quería hacer de última hora Para que después cuando ya terminemos Tendría que ir a ducharme Y luego irme a mi casa Educación creativa No sé qué sea Escritura creativa Perdón O sea eso para hacer Ortografía No es cierto Escritura creativa es otra manera de decir ortografía Geografía Literatura Teatro Teatro también era bueno un poquito Me gustaba mucho para hacer actuación Porque me gusta ser director Y quiero hacer de teatro Yo solo pondría la segunda hora Porque me gustaría hacer de teatro A la Después Y después Calmarme un poco en la hora de receso Educación sexual Seamos sinceros Soy hombre Y me gustaría educación sexual No sé si ponerlo en la tercera hora Para después sacar todo el calentón Que tengo en la educación física Ok Lo voy a poner en tercera hora Para que se vaya con el baloncesto Y se me vaya el calentón No seamos sinceros O sea Todos Nos gustó En cualquier momento En nuestras vidas Nos gustó la educación sexual Que nos diera una profesora Una profesora cañón Escritura creativa Literatura No soy muy bueno con la religión No soy muy bueno con la religión O sea No soy así de que Leo toda la Biblia Todos los días Los domingos Y toda la cosa Fútbol americano Tampoco Ni siquiera juego a fútbol americano Si acá nunca se juega Fútbol americano Matemáticas y ciencias Vale Si no puedo hacer más Pondré literatura acá arriba Literatura Listo Si ya está No tenías Computación informática O clases de Informática Clases de informática O algo Si quieres hablar de mi día En los días de mi instituto Te quedarías corto amigo Tendría que pagarte Por lo menos Ocho Un año Un año de terapia En serio Para que pudiera Saber lo que me pasó En el instituto El bullying Toda esa mierda Vale ¿Qué tenemos aquí? Estamos en un En el campo de fútbol De una escuela El Midwich Al parecer No soy bueno en el fútbol O sea que soy más bueno En el básquetbol Y es cierto No voy a mentir ¿Qué es esto? A ver Close Noticias Noticias de los De los cucos La jugarreta De los cucos Adelante Equipo Si eso habrá dicho ¿No? Si es la mierda De que Vamos a alentar El equipo del instituto De nuestras hijos Que tenemos que darle Por futuro No es en serio No es en serio Hablando de eso Casi todo el pueblo Estadounidense Hasta donde yo sé Más se preocupan En el Que los hijos De hoy en día Jueguen fútbol americano Porque es la manera más rápida De conseguir una beca Para una universidad Ya sea una universidad buena O una universidad mala No es en serio Así parece Así sucede A ver que tenemos aquí A ver ¿Ah? Por alguna razón Tienen que echar llave Estas cosas Amigo O me llevo esto La llave Vale A ver que tenemos aquí Graffiti Cuando no en el colegio Pusieron grafitis En la pared De la parte de atrás Para que así no la atrapen Bueno Hasta donde yo sé Como estaba diciendo Los padres Más se preocupan En eso del fútbol americano O cualquier deporte Para que los niños No tengan problemas En su futuro En universidad Pero saben ¿Cuál es el problema? Que se pueden tanto Tanta hueva En eso del fútbol americano O cualquier deporte Que se olviden De los estudios Tanto así Que si les sucede Algo en la pierna O en el brazo Pues se jodieron Para siempre Literalmente Y ya no tienen un futuro O sea Yo sé que tienen que Buscarse un futuro En eso del deporte Toda la cosa Pero tampoco Descuiden los estudios Eso ya la han cagado Bastante desde hace años Y creo que Seguirán cagándola Hasta los siguientes Años de la vida Vamos a ver Que tenemos aquí La caja de fusibles Hay una rata Muerta Que asco A ver No hay nada Interesante acá Solamente una puta Rata muerta Si es así Ya puedo cerrarla ¿No? O si no me va a sacar Un susto Esa rata asquerosa Listo Joder No me asusten así Por favor What the Perdón Pensé de haber visto Una singularidad De eso de fotos Vamos a ver Que pueden contar Por aquí Una chaqueta Una foto De un barco De un muelle Mejor dicho De las deportistas Team party Ok Eso no me ayuda Una Una es Portapapeles Unos lapiceros Un enchufe Un enchufe quemado Y por acá Ah Una de estas cosas Que se usan para fumar Cuando no he visto Una de esas Que es para la hierba Oh si amigo Cuantos fumetas Habrá habido En esta escuela Ok A ver Que tendremos acá Tenemos una caja De fusibles Una No se que sea esto Que es esto Es una caja De fusibles Perdón Es que no me doy cuenta De nada Ah No se si ahora Pueden encontrar Una singularidad acá Pero ya veré Ya veré A ver Esta es una Cupbox 3 6 4 2 1 5 Que habían apuntado A las Porristas Del colegio ¿O qué? What the ¿Qué es esto? Tami Tami por dinero O tequila Tami Jódete Por dinero Jódele por dinero Tequila Es lo que dice ¿No? Vale Vamos a llamarla Si Sé que es una mierda Pero quiero llamar A ver 5 5 5 7 5 8 8 Y llamamos Tami A ver ¿Qué nos dice La señorita Tami Esto ¿Ya nos contestó? ¿Hola? Mierda ¿Por qué siempre pasa esto? Yo quería escucharla Pues que tengo que Penalizar la luz prendida Hasta que Conteste Ok Perdón Porque no aparezcan Los subtítulos O algo Pero no se escucha nada Tampoco Perdón 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 Bueno Ya les he dicho Que este juego No es perfecto El emulador Todavía no está A su máxima capacidad Aunque el 97% De los juegos Ya están jugables En esto O sea Pasables Pero no jugables Tan perfectamente Pero bueno ¿Hasta qué ¿Hasta qué vas a terminar De hablar Tami Joder Please También de hablar Joder ¿Ya saben qué? Voy a guardarlo ¿Puedo llamar de nuevo A Tami? No Ya se colgó Vale No pude saber Lo que decía Tami Pero ya lo averiguaré Más tarde A ver Acá ya tengo Que apagar Las luces ¿What the? ¿Una singularidad? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí es? No Por acá no es Es por acá Por las bicicletas Hay algo aquí Que me ayude ¿El cartel? ¿Es el cartel? A ver ¡Wow! ¿What the hell? ¿Por qué? ¿Por qué diste la vuelta Amigo? ¿Sounds fun? Tiring is the game Not the game Ok Y hay un mensaje A ver A todos los estudiantes Se ha puesto de moda Entre los jóvenes Jugar a lo que A menudo se llama El juego de la asfixia No se No seáis estúpidos No arriesguéis Vuestros jóvenes V... Nuestras vuestras Vuestras jóvenes vidas O vuestra salud Ni... Ningún padre Debería tener Que enterrar a sus hijos Ah... Ya entiendo El juego de la asfixia erótica ¿No? O sea Te asfixias hasta cierto punto Y si sobrevives Pues... Te da una elección Pero de las grandes ¿Qué tenemos aquí? A ver Mitchell Scourge Ah... Soy muy bueno En el gimnasio Ah... Ok No sé qué decía... No sé lo que dijo Harry Pero creo que Desde aquí donde estamos Tenemos que llegar hasta acá ¿No? Creo yo Bueno Vamos a intentar No queda de otra Casterly Mmm... Me pregunto ¿Qué puedo encontrar por aquí? A ver ¿Habrá otra singularidad O foto Que me pueda ayudar? Ah... Mi oído Mi oído Mi oído Me mata el oído Wanderlout Parece una de esas hamburgueserías Para... Personas Mmm... ¿Por acá hay alguna singularidad O algo que me ayude A recordar Lo que ha pasado aquí? Mmm... No Por acá tampoco Y por acá solamente Puro nieve Ah... Por... Por atrás A ver Ah... Ahí hay una pared Creo que puedo cruzarla ¿No? Digo yo ¿No? ¿Puedo cruzarla? O es que por aquí se puede No creo que por acá se sigue Y creo que puedo entrar Por el edificio Joder Es que no lo sé Es que quiero encontrar Todas las Singularidades Que son esas fotos Las... Las grabaciones Pero no sé Donde puede haber más Eh... Creo que aquí hay algo más A ver ¿Qué tenemos aquí? Mmm... Al parecer ¿Por qué las temáticas De los hamburgueserías O restaurantes rápidas De comida rápida De este lugar Tiene que tener así Tipo vaquer O algo así La verdad no lo sé O sea Miren estas cosas ¿Ustedes quieren comer Con un tigre O algo así? ¿Qué? Creo que eso Lo sacaron de Alicia en el... Sí Ahorita saliste En el país De las maravillas Coño Solamente que le cambiaron El nombre Y un mapa De chibolitos pequeños Y acá debe haber Una piscina De pelotas Todo restaurante Que se respete De comida rápida Tiene que tener Eso de pelotas O sea Piscina de pelotas Como quiera llamarse A ver A ver ¿Qué tenemos aquí? Ah Comentarios Uy Creo que si hay Una insulidad Quejas Elogios Llamada Lo que vamos a llamarlos Quiero quejarme Y decir que soy De la compañía De copyright Y que no pueden Usar la Imagen O sea Soy de la compañía De Disney No pueden usar La imagen De la De Alicia en el país De las maravillas Sin derecho de Disney Porque ya lo han hecho Antes No se hagan Lo han hecho antes Estos huevones De Disney Cuando no lo han hecho A ver A ver A ver Uy Por acá Por acá Hay una singularidad Bienvenidos A la 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 es comprometido a las prácticas éticas de negocio y tiene un compromiso para usar productos producidos totalmente de los Estados Unidos. Estamos revisando todas nuestras recetas para asegurarse que no solo son valor optimizados, sino que son saludos, pero también son saludos. ¿En serio tuvieron el 23 Hawi? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero entonces? A ver, por acá debe haber una seguridad. Es por acá. Es algo de aquí. Esto, esto es. ¿Qué pasó? La hamburguesa se fue. Tengo un mensaje de voz. A ver. ¡Ah, venga, tío, solamente quiero! ¿Por qué no? ¡Ah, venga, solo quiero escucharlo! ¿Por qué no puedes estar relajado conmigo? Como deberías. ¿Es... ¿Es... ¿Es tu casa de los padres? ¿No quieres hacerlo allí? ¿Qué? ¿Cuándo no? Un empleado de este lugar de seguro quería tener sexo con la otra empleada aquí, aquí mismo. No sé, ¿los empleados necesitan tener sexo en sus áreas de trabajo o algo así? Si es así, por favor, contrátenme. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Hay otra inseguridad? ¿Hay otra? ¿En serio? ¿Por acá? ¡What? Anda, perdón. Pensé que era una persona, pero solamente era el vestido del traje de comida. ¡Joder! A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Horarios! Extra, carcin... ¡Limpieza extra! ¡Tarea de la semana 33! ¡Espere, espere, espere! ¿Qué dice ahí? ¡Gracias, Angie! ¡Ah, noticia! Vale, creo que quiero ver ese mensaje. A ver, ¿qué dice? No puedo creer que gastaran esa broma delante de Rick. Todo el mundo sabe que lo unido que estaba con su hermano. ¿Qué habrán hecho? La verdad no lo sé. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. ¿Hay otra inseguridad o uno para tomar foto o algo? A ver. Acá viene la refri, a ver. A ver, amigos, si pudieras abrir la refri con que no haya una maldita... Ay, Dios, hay una cabeza... Ah, está todo congelado. Ah, una muñeca. La muñeca de plástico, perfecta. Me recuerda mucho... Esta escena me recuerda mucho a Dexter, el primer episodio de la serie. En serio. Ya saben, de la muñeca, que nos dejan todo, la hueva. Vale, me la quedo. Debo un poco de yuyo cuando se tardaba en abrirse. A ver, ¿qué hay acá? No, 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 no. Hay algo en el segundo piso y quiero ver qué es. No, 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 todavía no me puedo ir. Tengo que ir a buscar en el segundo piso, quiero saber lo que hay allá arriba. A ver, ¿qué hay en el segundo piso, amigo? Un, dos, un, dos, un, dos. Más fotos de cualquier cosa que haya en este lugar. Alarma contra incendios. ¿Qué más hay? A ver. Acabé de ver algo. Ese era creo que un periódico mural sobre los empleados y todo el empleado del mes, ¿no? No, solamente hay una cornisa. Vale, creo que puedo saltar desde aquí, ¿no? A ver, ¿puedo saltar? A ver, uno, dos. ¡SALTO! ¡Uf! Soy todo un atleta. ¿Cómo llegué aquí? Panic City. O sea, eso es una botica. ¿Por qué hay una botica cerca de un restaurante? O es que están compartiendo el duplex. Uy, aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Puedo tomarle foto? A ver. A ver. Aquí hay algo. No, no, no. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. A ver. Mierda. A ver si puedo tomarla bien. Porque veo ahí algo acá, pero no creo que lo note todavía. Creo que está en el otro lado de la habitación. A ver, ¿qué tenemos aquí? Son dibujos un poco tétricos. Esas son piernas de una prosti o de un travesti. No me digan que estoy en un prostíbulo, por favor. Creo que sí, estoy en un prostíbulo. Una foto de esto. ¿Cómo se abre estas cosas? Ah, desde arriba. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, ¿qué es esto? Parece un cubo de hielo con un insecto dentro. Qué hueva. Vale, vamos a ver qué tenemos por acá. A ver. Parece. Sí, parece que todo está destruido. Veo la inseguridad. La insil. Creo que la inseguridad está abajo. La maldita sea. No me acuerdo cómo se llaman estas cosas. A ver. Sí, es un prostíbulo. Miren esto. Sí, es un prostíbulo de los antiguos. Y al parecer parecía de... Su temática era la mariposa. La cosa más tierna del mundo. O sea, una mariposa. Que es tierna, pero a lo mismo tiempo asquerosa. No sé si lo pones demasiado cerca de tu cara. Vamos a ver qué puede acá. Ah, aquí está la inseguridad. Parece una persona. Vamos a tomarle foto. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? A ver. A ver, amigos. Si pudieras ponerte... Ahí está. No, es una chica. Es una chica. A ver. Mensaje. Maldita se odio cuando pasa esto. Siento haberte... Ay, odio cuando pasa esto. A ver, la tercera es la vencida. La cuarta es la vencida. ¿Cuándo no? Ahí está llorando. ¡Ay, eso es peor, amigo! ¿What? Ay, qué asco, macho. A ver, entonces este tipo... Pegó a una prostituta... Porque se parecía mucho a su hija. De seguro el padre dijo... Estás avergonzando a la familia o algo así, ¿verdad? Seguro. A ver, tenemos alcohol. Tenemos más fotos de prostitutas. De seguro arriba era eso de... Las prostitutas algunas en la antigüedad. Si no tenían hijos y todo. Pero como eran muy menores... Y no podían pagar una de esas cosas... Como se llamen de... ¿Qué es esto? Como se llame de guardería o algo así. Pues tenían un cuarto para niños. Para donde podían jugar y toda la cosa. Y mientras que las señoras trabajaban acá. Creo que todavía se sigue haciendo. Pero nada más... Es una caja de chocolates. Creo que es una caja de chocolates. No lo veo bien, pero creo que lo es. Ok, vamos a entrar por acá. Vamos a ver... Sí, sigo estando dentro del lugar. A ver, tenemos algo nuevo por acá. What the hell? Más temática de mariposa. No sé si eso es bueno o malo. Vamos a salir de aquí a ver. Salir. Ah, ok. ¿En qué parte de la ciudad estoy ahora? Si estoy en el mismo lugar, pues a la hueva. Ah, pues miren. Sí, estoy en el mismo lugar. O sea, pude haber saltado desde la parte de... Oh, perdón. Pude haber saltado desde ahí. Desde esa cornisa de la hamburguesería. Y llegar aquí rápido. Pero voy a decir que me alegra haber saltado tú y de esa parte para poder contar las irregularidades de lo que ha pasado en esta ciudad. O sea, hay un montón de historias que no están entrelazadas, creo, pero se me da un poquito de miedo. Son historias un poco tétricas, la verdad. Y no sabría decirles si están entrelazadas o no. La verdad. A ver ahora, ¿dónde tengo que ir entonces? Porque no veo un camino así recto o algo. Solamente veo el prostíbulo. Ah, esperen. ¿Tienen un número de llamada el prostíbulo? Sí, tiene un puto número de llamada. Tarifas y reservas. Vamos a llamar. A ver. Llamar. 5, 5, 5. 5, 4, 7, 7. Y llamar. Club. A ver. Contesten, contesten. Que tengo que dejar la luz prendida para que contesten. Joder. Voy a llamar de nuevo. Ven, si no está la luz, no se escucha nada. A ver, ¿qué dicen? Nada. Ya no contestan. Joder, odio cuando no se escucha bien el audio y se va muy rápido y no puedo leer lo que dice. Ah, no sé por dónde ir ahora. Si solamente podía ir por ahí y luego por acá, no sé. A ver, creo que mejor sea mejor que vea el mapa. A ver, ¿dónde estoy? Estoy por esta parte y tengo que llegar al gimnasio. Ah, pero estoy atrapado. Estoy atrapado, eso sí lo digo, ¿ah? Meli en Spark. Tengo que ir al gimnasio que está por acá. ¿Por qué me salió de la escuela? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué es lo que puedo encontrar por acá. A ver. Si encuentro un camino o algo que me pueda ayudar para llegar de vuelta a la casa. Porque no tengo mucho tiempo. Ya son nueve y media, coño. Tengo que irme ya. Bueno, creo que lo voy a dejar hasta aquí nomás. No sé dónde estoy. Mejor voy a guardar primero. ¿Guardar? No, guardar. Guardando. Y ya. Ya. Ya sé que este video es un cortito, 30 minutos. O sea, no es tan cortito, pero como sea. Pero tengo cosas que hacer y son de la mañana. Ya es nueve y media de la mañana. Tengo cosas que hacer en la calle. No me gusta hacerlas, pero tengo que hacerlo. Pero bueno, espero que os haya gustado esta tercera parte de Silent Hill de Memory Shiders. O como quieran llamarle. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta la vista. Hasta luego. Chao.